Muy buenas chicos y chicas, soy el Estrato y ya estamos en otro vídeo más de GTA V Y bueno chicos, vamos con otro vídeo del nuevo coche que ha salido hoy El Fister 811 Y en esta ocasión vamos a hacerle un test de velocidad Y como veis me acompaña un compañero del gremio, Rubenillo17 Bonitas, bonitas zapatillas, eh Te molan, eh, con esos pinchos chaval saco ojos, eh Ten cuidado, eh ¿Seguro? Seguro ¿Por qué? Porque lo digo yo ¡Arriba mano! ¡Arriba mano, Jotter! Madre mía, que ahora me ha salido de esos De esos, ojo Llevo magnum, eh, cuidado, eh Llevo magnum y de oro encima ¿Y qué pasa con esto? Que esto hace pupa Oye, y ese reloj, ese reloj me gusta, eh Dámelo No Dámelo, esto es un atraco No, esto es lo que mola, plaga Que se acerque, eh Eh, eh, como recoge el arma, eh Todo como arde, eh Madre mía, puto Ruben Eh Eh, eh, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No te he dado, eh, porque no he querido, eh Oye, si te doy en la parte de arriba de la chistera Te mata ¿Y yo si te doy en el flequillo? ¿En qué flequillo? Se está apuntando al pie ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ah, qué mal pelo! ¡Cabrón! Bueno, pues chicos, como veis Vamos a hacer un test de velocidad Entre el FMJ Que es un coche, pues, que salió hace poquito Y el nuevo Fister 811 Seguramente también haga uno Con el T20 Para ver qué tal Pero, o bueno O el Proto también Que también sería una buena idea Pero bueno Tengo que conseguir a alguien que los tenga Porque Rubenillo no lo tiene aquí ¡Cabrón! Tengo que comprarlo Te lo tienes que comprar Bueno, Rubenillo Sin más Vamos a empezar a muerte Sin más dilatación Eso Te voy a dilatar bien ¡Dios! ¿El culito? No, mejor no No, mejor no Bueno Rubenillo Sin derrapar Vamos a salir normal ¿Vale? Cuando yo diga Tres Salimos O sea Uno, dos, tres Y ahí ya sales De la misma, ¿eh? Vale ¿Te ha quedado claro? Sí Estás perfecto Espera a ver qué lo tengo centrado Estás perfecto Estás perfecto Bueno A la de tres Una Dos Y tres Vale, hemos salido bien Tú has salido mucho más lento Porque el FMJ ya sabemos Que derrapa bastante al salir Y madre mía Es que le he dado Y es como que ha salido Y se ha quedado parado en seco No, no Es que el FMJ le cuesta, tío Derrapa demasiado Muy, muy, muy Y no tienes nada que hacer Contra mí, chaval Pero nada, ¿eh? Si te voy dejando atrás No lo siguiendo, o sea ¡Vaya mierda de FMJ! ¡Mollada mítica del Fister 811! Madre mierda de coche, ¿no? Madre mía Ponte aquí en la lidia esa blanquita La de siempre La de todos los test de velocidad Ahí ya estás Muy bien ¿Eso? Exactamente Vale, ahora vamos a hacer una cosa Yo voy a salir derrapando Y tú normal, ¿vale? Porque ya que a ti te afecta el derrape Pues voy a derrapar yo un poco A ver si así pierdo un poco de tiempo Y te puedo pillar o algo Ok ¿Vale? O sea, cuando yo diga tres Tú sales igual que yo Pero yo salgo derrapando Tú no ¿Seguro? ¿Seguro? Venga Una, dos y tres Madre mía Es que hasta derrapando el chaval O sea, la salida de este coche es brutal La salida del FMJ es una puta bazofia Es una bazofia Pero este tío Y es que Que me digas que en velocidad punta y tal Pero es que ni en punta me pillas No, no, nada, nada No sé En punta me ganas por un pelín Sí, sí O sea, por un pelín Cada vez va sacándome un poco más Madre mía Increíble El Pfister 811 Cochazo Venga Vamos a hacer la última prueba Yo creo que toca el Ripper Yo creo que toca el Ripper El Ripper Que tiene mejor aceleración El Ripper sí que sería un rival Para este coche Ripper está pidiendo su turno Está pidiendo su turno Venga Pues ve si tráetelo Va ¿Ya? ¿Ya? Así, ya Voy Madre mía Mira a ver si le cuesta más salir Bueno, ahora vamos a hacer la prueba Con el Ripper Que se ha atrevido aquí Rubenillo Que es un coche que por lo menos tiene una salida mejor que la del FMJ Porque es puta Sí Así que Rubenillo Vamos a hacer nuevamente el test Así que vas a salir normal Igual que yo a la de tres ¿Vale? Venga Una Dos Y tres Hemos salido bien Y aún así sigue saliendo mejor Tío, este puto coche Y mira que el Ripper Es un coche que va bastante bien en salida Sí que es verdad que ya no te dejo tan atrás Como con el FMJ Pero ahora sí No tienes nada que hacer contra mí Pero si te das cuenta Realmente con este Ya no me saca mucha más distancia Es la salida Claro, claro Ahí con el otro te sacaba Adiós, adiós Ya era al final ¿Qué? Uy, 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 frena, frena ¿Qué ha pasado ahí al final? ¿Por qué? ¿No lo has visto? No Que al final ha sido en plan Venga, hasta luego ¿Qué te he perdido? Ha sido todo el rato en plan al puto lado Y de repente Te has alejado un puñado Hostia, pues eso no lo he visto Te lo juro Al final te has alejado Un turbo escondido o algo Te has alejado Sí, sí, algo así En plan un turbo de última hora o algo así A ver, vamos a hacer una cosa ¿Vale? Vamos a hacer una prueba Porque están bastante igualados En este caso Y no sabría qué decirte Pero vamos a decir una cosa A la de dos sales tú Y yo a la de tres salgo yo ¿Vale? ¿Te parece? Sí Derrapando Venga Una Dos Tres Es que ni así, chaval Es que ni así Mira, mira, mira Tiene una aceleración brutal Este coche O sea, este coche Podría ser Un rival para el T20 Con esa aceleración Es que acelera muy bien Y corre, mira Ahora sí que te estoy dejando ¿Te das cuenta lo que te he dicho? Sí, sí, sí Ahora sí que me he dado cuenta Que te he dejado a tomar por culo, tío ¿Has visto? Al principio vamos igualados Pero al final de repente El coche es como que hace Saca el extra Saca el foa que lleva dentro No, sí, sí, sí Brutal, brutal Vea, vamos a hacer la última prueba Aprovechando esta velocidad Que tiene extra Te voy a dejar salir un poquito antes O sea, un poquito más antes ¿Vale? Venga No tienes huevos No tienes huevos No tienes huevos a dar la curva ¿Qué curva? Hostia, te voy pillando Da la curva ahora Y sigue por el otro camino ¿Por dónde? Por aquí Hasta luego Hasta luego, eh Madre mía Míralo, míralo Padre mía, chaval Eh, hijo de puta, míralo Oye, oye, oye No estás lejos de mí, eh No sé, me da la impresión De que te voy pillando Muy lentamente O sea, me falta el camino Pero te voy pillando Hostia, que si te pillo, chaval Mira Sigue, sigue, sigue Mira, mira, mira Aunque rompamos Aunque rompamos Aunque rompamos Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Hola, tío! ¡Qué hostia! Increíble O sea, este coche Es un cochazo, tío Sí, sí Comprobado Hay que comprobar Contra Reaper y FMJ Madre mía Se los pasa por encima Así que, chicos Vamos a dejar por aquí este test Que la verdad que ha estado Muy, muy reñido Pero, aún así El F... Bueno Yo en realidad no diría eso, eh Yo diría que El 8-1-1 Es bastante superior En realidad, eh A ver, es bastante superior Pero que tampoco es que digas Buah, te he metido en la meada de tu vida y tal Al Reaper sí Yo... Al Reaper sí Con esa aceleración Es que ahí gana mucho O sea, en la aceleración Ha ganado muchísimo Yo, para mi gusto En una carrera La aceleración es más importante Que la velocidad punta Seamos sinceros No, no Y eso es gran verdad Por ejemplo, el Reaper ahí Sale bien Pero no es lo mismo Entonces le cuesta Y al FMJ ya ni te digo O sea, si explotas Por ejemplo Si reapareces al lado de un World Ray Que tienes que pillar Con lo que tarda en acelerar el FMJ No lo pillas en la vida Oye, ¿por qué? ¿Tú qué has derrumbido mi coche? No, aquí estoy Así que bueno chicos Vamos a dejar por aquí El test de velocidad Esperando que os haya gustado Ya sabéis que si es allí Podéis reventar el botón de like Y si queréis que hagamos Pues un test con el T20 Y el Proto Pues nada más que tenéis que decirlo En los comentarios Y buscaré Alguien Ya que Rubén y yo No lo tienen Porque es un miseria Ese de ahí Es un miseria Perdón, ¿qué me has dicho? ¿Qué? ¡Baila! ¡Baila! ¡Eh! ¡O puta! ¡Baila, jodita forcia! Sí, ¿no? Espérate Me voy a poner en primera persona Que mola más Un mafioso Así ¡Eh! ¡Pum! Oye, claro Pero si yo no sabía Que me ibas a disparar ¿Tú hubieras matado yo primero, cabrón? ¡Uh! ¡Toma! ¡Toma! Ahí desaparece Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo muy grande Y adiós Adiós